Perdoné porque otra vez aún aquí no vuelvo No quiero otra vez ser yo Tanto que te das de campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi por caer ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedará, ni por eso estar Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Más tique, trague, trague más tique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Ante mí que de culpa Mira que te explique Esa barro música, perdón que te salgo así que Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tiene nombre de persona buena Cara, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Cara, mente, es igualita que tú A ti te quedará, ni por eso estar Con una igualita que tú De amor, de lo que hay un paso Por acá no vuelvas me a caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reenrazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un ritmo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja, acelerado, dale despacio Baja, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Y todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Cara, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está Más tipo como tú Más tipo como tú Más tipo como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú Más tipo como tú Más tipo como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Suscríbete!